Hola amigos de Paper Room, yo soy Mave y hoy vamos a hablar un reto. Desde muy pequeña siempre me encantó la música. Mi papá cuenta cuando tenía como dos años que estábamos escuchando Tapirosis y solita agarré unos toquitos de madera y empecé a llevar el ritmo de la música. Creo que ni siquiera sabía hablar chingo, caminar y ya no podía llevar el ritmo de la música. Cuando mi papá se dio cuenta de que esta chispa de la música estaba en mí, empezamos a jugar. Siempre teníamos una banda musical, él era el guitarrista y yo era la vocalista. Siempre buscaba ser la vocalista, no sé por qué, pero siempre quería ser yo la cantante y nadie podía quitarme ese campo. Con el tiempo mi madrina me enseñó Shakira y quedé completamente enamorada de ella, como bailaba, como interpretaba las canciones, de la letra, de la música, así. Quedé completamente enamorada de esa gran artista. Y empecé a cantar sobre Shakira, donde hubiera un escenario. Ya fuera a un restaurante, hasta la iglesia donde decía que es Shakira, porque yo veía una oportunidad de cantar. Y lo que me sabía era Shakira. Como a mis 12 años surgió Hannah Montana y yo dije, yo quiero ser Hannah Montana. Yo quería tener mi vida secreta como Miley Stewart y ser la artista como Hannah Montana. Así que decidí ingresar a una academia muy prestigiosa en Costa Rica, donde aprendí piano, aprendí clases profesionales desde canto y quedé completamente flechada, como decimos popularmente, de lo que es la música. Ahorita hace poco empecé a llevar clases de guitarra, hasta estoy puliendo mucho y me estoy divirtiendo muchísimo. Me gusta mucho buscar acordes, ver qué acordes suena bonito con otro y empezar a surgir y hacer crecer poco a poco melodías y así nacen mis canciones romanas. Pues estoy muy feliz, nunca esperé que el público reaccionara de una manera tan fuerte y tan rápida. Cuando tenía 15 años, para la misma fiesta decidimos hacer una fiesta temática que consistía en el concierto de los 15, así se llamaba mi cumpleaños. Y decidimos dar como recuerdo discos grabados por mí, pero solo covers. Ahí conocí al sonidista que vio el potencial que había en mí y empezamos a buscar un grupo para crear un álbum completo de 11 sencillos completamente originales que a fin de cuentas, cuando ya conocía a mi equipo actual de producción, decidimos que no podíamos lanzar ninguno porque eran canciones de una chica de 15 años y ya no iban con la mujer de 20, no, 19. Entonces volvimos a trabajar, mi equipo actual me dijo madre, tienes una muy linda voz, pero qué tal si intentas hacer algo más balada, algo pop, algo muy romántico. Cuando me dijeron eso, yo casi me muero porque mi zona de confort siempre había sido el pop. Crecí con Miley Cyrus, con Demi Lovato, así que solo ese tipo de música cantaba, solo mi guest también. Cuando me dijeron eso, casi me muero porque soy muy divertida y para mí interpretar baladas era saber que visitan un solo lugar. Me arriesgué, lo hice y el público lo recibió con mucho amor, mucho cariño. Mis dos primeros sencillos, ya no, y me desenamoré. Ambos fueron baladas y alcanzaron cosas increíbles, ya no. Fue el primero, me abrió las puertas para salir de Costa Rica, llegó a las primeras posiciones, me desenamoré, logró cumplir un récord de Costa Rica, después superar el himno nacional. Podemos decir que por un mes me desenamoré, fue el himno nacional de Costa Rica, lo escogió el público. Y ahorita estoy haciendo un cambio en mi género porque me gustaba mucho la balada, pero quería volver a hacer algo más movido, algo más divertido. Y estoy impulsionando por lo que es el género pop urbano, me ha gustado mucho. Creo que estoy volviendo a mi charco, como decimos popularmente, y me siento muy cómoda en el género. ¿Qué edad que tiene aproximadamente cuatro meses al aire? Gracias a Dios he tenido un gran alcance. Yo conocí a Siete, era un showcase que me inventó abrir en Costa Rica. Gracias a él me llegó el contacto de Icon Music. Soy la primera centroamericana en haber trabajado con ellos, lo que me llena de mucho orgullo. Poder decir que represento a Centroamérica en un lugar tan importante actualmente, porque Icon Music ha trabajado con gente como Siete Outis, Sebastián Yatra, incluso J Balvin. Y poder decir que Quédate es familia de esos grandes trabajadores, esos grandes músicos, es para mí realmente un gran honor. Y estoy muy muy orgullosa. Siempre le digo a mis seguidores que sin menospreciar mis otras producciones, Quédate es mi favorita. Y como soy tan ambiciosa, quise hacerle cuatro versiones con su versión pop, versión pop urbana, que es la original. Cada una de estas tiene su versión en inglés, así que los invito a buscarles en las plataformas digitales, a encontrar cualquiera de las cuatro, escúchenlas todas y díganme cuál es su favorita. Pues estamos trabajando en esto, y gracias a Dios tengo muchos material ya grabados con artistas internacionales de alto nombre. Que he admirado durante mucho tiempo, pero hay tantos, 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 que no sé cuál es coger todavía para formar este álbum, así que poco a poco estaré revelando. Grabar con Marconi fue muy lindo, porque los chicos son súper caballerosos, siento que ellos me traten como si fueran armanitas, entonces es muy lindo grabar con ellos, es muy divertido también, tenemos nuestras anécdotas, que nos disfrutamos mucho cada vez que nos volvemos a encontrar. Con siete fue muy lindo, porque siete, cuando uno habla con él, como que nos recarga la energía, siempre transmite cosas muy bonitas, muy buenas, y creo que siete me ha ayudado mucho a poder crecer tanto como artista como persona. Pues espero poder venir muy pronto y ganar con mi propio show, poder cantar con todos, algo que me sorprendió mucho en esta última gira en Centroamérica, es que canté en unos pequeños shows, y todo el público coreaba mis canciones, estoy muy agradecida con todos, me ha tomado muchas sorpresas, y acá en México incluso me hicieron un grupo de fans en Facebook, así que creo que tengo la obligación de venir a cantar en algún momento, espero que sea muy pronto. Aprovecho para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como MadeoficialCR, porque por ahí voy a estar subiendo desde mi preparación, el maquillaje, la ropa, hasta cuando ponga el pie por primera vez que me compre roja, así que pues invito a seguirme para que no se pierdan de todo lo que fue mi experiencia. Chicos, muchísimas gracias por ver esta entrevista, los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto.